hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y el día de hoy quiero compartir con ustedes unas compras que hice de amor que en realidad es poco pero bueno quería compartirles esto y no traigo labial ya que llegaron dos que quiero mostrarles ahorita para que vean cómo quedan es de una nueva colección y bueno vamos a comenzar bueno primero me pedí esta crema que es de la care aquí dice nutrición con glicerina y aceite de almendra lo se incorpora al pie normal a seca es de un litro me encanta porque si te deja súper humectada la piel siento que dura muchísimo tiempo esa sensación y aparte el olor es lo más rico que he probado en cremas de almendra me encanta si es así y venía con una crema para manos igual está siempre siempre la pido de hecho quiero que vean que ahorita tengo un en uso que casi se me termina si está la uso siempre aquí está bueno ya tengo su repuesto está costó 129 pesos bueno 130 y créanme que se las recomiendo porque huele increíble muy muy rico también otra que es igual nada más que este es de 350 mililitros de esta ya llevo como tres que terminé o dos no dos esta es la tercera y también me encanta porque bueno esta es más cómoda de llevar de usar de trasladar y aquí también en la casa a todo mundo le encanta aquí está otra y aparte decía que era última como venta en catálogo o última presentación o algo así entonces yo creo que esta ya no la voy a conseguir así de este tamaño y por eso la pedí me encanta como les digo esta costó 39 pesos también bueno les voy a mostrar no no es cierto primero esto y luego dejen les cuento bueno llegaron las cosas y les dije a mis hijos no vayan a destapar los platitos que llegaron porque voy a hacer vídeo bueno pues hagan de cuenta que les dije por favor destapen los platos y eso es como lo que les toca a ustedes entonces miren miren ya los abrieron ahí bueno de hecho se ven y digo para que los destapan pero casi nunca hacen eso y estos son unos tazones cerealeros con vasos traslúcidos me encantan porque créanme que son bien prácticos porque aquí todo el día es así de estar comiendo cereal tomando leche tomando agua y cosas así entonces son bien prácticos como que un tamaño perfecto sí y me encantan estos costaron 50 pesos y también considero que el precio está súper bien son cuatro de cada uno estos de hecho se pueden usar en el microondas también me pedí les digo que fueron pocas cositas pero se las quería mostrar dos esmaltes que ahorita me voy a aplicar a ver qué tal quedan ya los había visto también y se me hicieron como muy novedosos aunque ya tiene tiempo que salieron y estos son de color trend de la línea tutti frutti miren es así esta es aquí dice mora y voy a ver qué tal queda ya aplicado en la uña que les quiero platicar que no he traído las uñas como tan largas de pronto siento que me crecen y como que les doy una limadita ay no sé como que no me gusta traer las uñas muy largas porque en serio que cuando cocino y eso están como muy estorbosas entonces no créanme que prefiero las uñas ya un poquito más cortas sí muy muy cortitas bueno así queda esta es una capa que no me la pinte como que muy bien esta es como pues tiene unos puntitos negros muy chistosos de estos creo que son cinco tonos yo no soy de comprar como que las colecciones completas de nada siempre selecciono los tonos que más me gustan porque si no los voy a usar o sea como para que los compro entonces no miren ese es pues se ve bonito ahí están los puntitos y también me compré ah dice esmalte efecto semillas ahí dice abajo miren pues sí sí parecen como unas semillitas y también me compré este que es el tono kiwi y este es como que que más me llamó la atención había otros pero dije no es que esos tonos posiblemente no los use no sé y bueno solo pedí estos dos porque créanme que me ha pasado que de repente compro colores que me llaman la atención pero luego no los uso se hacen feos y no no la verdad no estamos como para estar ahorita desperdiciando el dinero en cosas que no vamos a usar bueno esa es la primer capa miren se ve bonito ya ahorita me pongo la otra capa que me dijo mi hija que se veía como que le daban como ansias ver esos puntos ahí le dije bueno pero que tiene verdad pues se ve bonito este es el que más me gustó de los dos miren kiwi y mora el rojito sí me gusta se ve muy bonito se ve como que le hiciste algún efecto y bueno pues ya viene así ese efecto completo con solo aplicar el esmalte fueron estos dos tonos que la verdad esto no recuerdo cuánto costaron creo que 20 pesos aquí está y para terminar quiero mostrarles los esmal perdón los labiales que también son efecto mate y aquí tengo aquí tengo un catálogo en donde vienen y es una nueva colección como les comento algo se tiró no sé que sea que sea ay no no sé que se escuchó medio miedo bueno aquí está es esta nueva colección que se llama Godis Godis que quiere decir diosa y a mí me gustaron estos dos tonos solamente ese se me hizo como muy naranja y este un morado bastante fuerte entonces como que no dije no es que después posiblemente no me los ponga no los use y no no solamente pedí los que me llamaron más la atención así como que yo sé que voy a usar entonces bueno el primero es este que ahí está con su plástico que voy a pausar el el video este se llama Artemis y estos costaron creo que 32 pesos cada uno y bueno ahorita regreso para a ver qué tal queda muy bien ya le quité el plástico protector y como les digo este nombre o este tono mejor dicho es Artemis que es el nombre de una diosa está hermoso lo que estoy notando es que viene flojito miren pero bueno a ver qué tal queda queda efecto mate si se mueve un poquito se despegó se despegó la barra tengo que darle como varias capas bueno no tengo espejo pero pues es lindo es un tono como entre rosa oscurito y rojo bueno algo así les voy a poner el swatch aquí en la mano miren aquí se ve como más fuchsia pero bueno ahí está si es mate pero no tan seco bueno ese es el primero y ahorita les muestro el segundo y bueno el segundo es este que también dice aquí mate mate es otra presentación miren están bien bonitos y bueno este es como parecido me gustó más este pigmenta más es parecido pero están lindos qué opinan está bonito ¿verdad? y este lo voy a aplicar acá son muy parecidos eh bastante miren este es este y como que me gustó más que siempre los pinto como un poquito chuecos qué opinan está lindo ¿no? miren es este y el Artemis es este que son súper parecidos pero sí hay diferencia este es un poquito más oscurito y más pigmentado el olla y el Artemis un poco más ligero ok bueno aquí están ya posteriormente los verán en algún video ¿sí? y bueno no olviden lo que les comenté de esta cremita que de verdad súper recomendable el olor es delicioso es bien rico y yo siempre tengo que estar como que humectando mis manos siempre y bueno también los tonos bueno ya quedaron bien sequitos miren este se me se me le di una pellizcada y con no sé qué cosa no se acababa de secar pero bueno si me gustaron también me gustaron ok son más parecidos pero no importa estos tonos los suelo usar bastante y bueno pues por este video es todo ya saben si ustedes gustan compartirlo y denme de comentarios qué opinan sobre esa nueva colección o si ya tienen algún tono de esos ¿sí? no olviden oprimir la campanita para que YouTube siempre siempre les notifique de videos nuevos y bueno es todo gracias por llegar hasta este punto del video y nos estamos viendo para el próximo hasta pronto